Este es un resumen de noticias en ferriz.com.mx Nuevas imágenes de un encuentro entre el líder criminal Servando Gómez Latuta con las alcaldesas michoacanas de Pátzcuaro, Salma Carrún, y de Huetamo, Dalia Santana, detenidas unos días por extorsión y homicidio, fueron difundidas anoche por la agencia Cuadratín, que refiere le fueron enviadas a su redacción de forma anónima. Se trata de un par de fotos tomadas de un video que no se conocía, en las que se ve claramente a las dos presidentas municipales con el delincuente prófugo, en un lugar similar al que fue captado el exalcalde de Lázaro Cárdenas, hoy preso, Arquímedes Oseguera, por sus vínculos con la organización criminal. Horas antes, el procurador del estado, Martín Godoy, informó que en los últimos siete meses han sido consignados 140 servidores públicos en Michoacán por varios delitos, entre policías municipales, estatales, alcaldes y el exsecretario de gobierno, Jesús Reina. Formal prisión dictó un juez del estado de Hidalgo en contra de la exlíder de la sección 15 del magisterio, Mirna García, al encontrar elementos suficientes para procesarla por el desvío de casi 124 millones de pesos de las arcas del gremio. La acusada sigue en prisión al no haber cubierto la fianza que se le fijó por 215 millones de pesos que cubren la cantidad sustraída, más una caución de 91 millones de pesos. El gobierno de Aguascalientes presentó un recurso de inconformidad ante la Embajada de Estados Unidos por incluir a ese estado en la alerta de seguridad que renovó el pasado fin de semana el Departamento de Estado para los ciudadanos estadounidenses que viajan a nuestro país. El gobernador Carlos Lozano consideró fuera de lugar y una irresponsabilidad incluir a Aguascalientes en la alerta de viaje, así sea por su colindancia con otros estados con problemas de seguridad, como argumentó la autoridad estadounidense. El próximo viernes, o a más tardar el lunes, saldrán libres bajo caución los cuatro mexicanos detenidos en Brasil, acusados de propinar una golpiza a un hombre y un amigo suyo, quienes les reclamaron haber manoseado a una mujer durante el pasado mundial de Brasil. Un tribunal les concedió el recurso de habeas corpus, equivalente al amparo, para que enfrenten su proceso en libertad restringida, reteniendo sus pasaportes con algunas medidas como la colocación de un grillete o una especie de arraigo domiciliario bajo vigilancia policíaca, adelantó su abogado Javier Olea. En el ámbito internacional, continuará la ofensiva aérea estadounidense contra las milicias del Estado Islámico de Irak y El Levante. A la par del lanzamiento de ayuda humanitaria a las minorías religiosas, anunció en conferencia de prensa el presidente Barack Obama, quien interrumpió brevemente sus vacaciones. Los combatientes kurdos lograron recuperar una importante presa en Mosul que estaba bajo control de los extremistas, que amenazan con atentar contra objetivos estadounidenses en cualquier parte del mundo en respuesta a los bombardeos contra sus fuerzas. El papa Francisco justificó la acción defensiva en Irak en contra de un agresor injusto, dijo aunque aseguró que no estaba dando luz verde a los bombardeos y la guerra. Nuevos disturbios se produjeron anoche en Ferguson, un suburbio de San Luis, Missouri, a pesar del despliegue de la Guardia Nacional por orden del gobernador J. Nixon, luego de 10 días consecutivos de protestas por el asesinato de un joven afroamericano a manos de un policía, luego que el toque de queda durante el fin de semana fue insuficiente para detener los saqueos y enfrentamientos entre grupos de inconformes y la policía. Los efectivos comenzaron a patrullar las calles en traje de campaña y armados a bordo de vehículos militares la tarde del lunes, mientras el presidente Barack Obama condenaba la violencia que recuerda la azonada en la ciudad de Los Ángeles en 1992. Y un enorme asteroide amenaza con impactar la Tierra y eliminar la vida del planeta, aunque este fatídico encuentro ocurriría el 16 de marzo del año 2880, según revela la revista Nature, que confía en que para entonces se tendrá la tecnología para evitar el impacto que sería equivalente a una explosión de 44 mil 800 megatones. El enorme cuerpo rocoso bautizado como 1950 DA fue visto por primera vez en ese año y se le perdió de vista por medio siglo hasta que fue nuevamente ubicado en diciembre del año 2000, señala el estudio de la Universidad de Tennessee. Un aviso muy a tiempo. Quédese con nosotros en la Casa de la Revolución del Intelecto y manténgase bien informado.